En Navata, en el Alhamburda, y desde ahí disputa distintos partidos y siempre, o muy a menudo, el primero es contra la Scala. Un equipo muy distinto. Y poco a poquito iremos apuntando los cambios que hay. Otro es el de uno de los componentes del cuerpo técnico del Figueras. Con él hablaba Alejandro Carrillo, el colegiado, teniéndole tranquilidad. Vuelve el Barça a intentar la jugada, la acelera. Qué buena setuilla mía que lleva Collado. Collado acaba perdiendo la pelota en la media punta. Marchado por poquito. Bien, ahí la acción defensiva del cuadro azulgrana, recuperando la pelota, no lo ha dejado el Figueras. Marchado por poquito. Bien, ahí la acción defensiva del cuadro azulgrana, recuperando la pelota, no lo ha dejado el Figueras. De nuevo la defensa del Barça. Bien esa jugada, acelera con todo lo que tiene Collado. Pasan la línea en el medio del campo, apertura para McWayne. La pelota queda a medio camino, pero la acaba cazando McWayne. La apertura aún más para Moja en el vértice del área. En cara a la defensa, busca espacio para el disparo, no lo encuentra. Tuya mía con Collado de nuevo. Que ahora sí que está encimando, arriba Collado, levanta la cabeza. Veía Cucu, pero ha preferido buscar el Tuya mía con Abel Ruiz. Se lleva la pelota con Cucu, no deja que salga. Cucu levanta la cabeza con Collado que la viene a buscar en esa posición de media punta. Como le gusta Collado, que muy bien conduce Collado. Pasada anterior para Abel Ruiz. Desde la banda se escucha perfectamente a Joan Esteban diciendo a sus jugadores, no tirate atrás, presionate arriba. Dificulta la salida de pelota del Barça. Pero ahí la saca como siempre, viene el equipo de Pimi. A pelota le llega efectivamente ese Tito. La intensidad con la que ha empezado el equipo azulgrano en la segunda parte. Delantero del Barça, se la lleva a Balú. Balú atrás. Para Collado. Enrodado. Viene el ergo del Mundial. Un portento físico, 19 bañitos. Una apuesta de futuro. Collado. Excelente el cambio de juego. Excelente para Cucu, que también sería, como ha jugado también la primera parte. El cuadro de Pimi. Cerca de la pelota. Moja. Y Collado. Ahí están los dos futbolistas. Será Collado, el centro de Collado. Muy cortito. Rechaza la defensa del Figueras. La pelota vuelve para Collado. Que de cabeza la toca con Balú. Balú para Collado de nuevo. Tuya Mía, que viene ese recorte de Collado. Busca el espacio de Collado. El disparo. Ha rechazado desde el eje de la defensa Bora. Sale Ponsa por ella, pero la vuelve a recuperar el Barça. Que está cerrando el equipo del Ampurdá. Collado. Finta. Apertura la banda derecha. Dos hombres en la barrera para el Figueras. Vuelve a ser Collado. Jugada ensayada. La pelota queda muerta en la flotada del área pequeña. Se hace un espacio para el disparo. No lo consigue. Ahora sí, Sarsanedas. ¡Fuera! Claridad en las acciones. El pase vertical. Lo ha visto muy bien el Capi. Cucurella para Collado. Se mueve. Balú continúa Collado. Transición de Collado con pelota controlada. Se abre Wey. Frena en seco. Collado tiene... Se hace la defensa del Figueras. Cucula tiene buen control en cortito con Collado. Collado intenta darse la vuelta. Consigue apoyarse de nuevo con Cucurella que va de cara. Ahora está el Barça jugando con más velocidad. Otro brillo en el juego. Más ritmo de pelota. Pases con un poquito más de... Contra el Cornellá. También a las 8 de la tarde. Y ahí habrán acabado los dos partidos que le quedan al equipo de Pimi. Para acabar de preparar. El equipo también se ha aligerado algunas fichas. Pensando en dar cabida a alguno de estos jugadores del Filial. Cucu tiene que recular. El Figueras no tiene las ideas claras. Ahora ha perdido la pelota. Espuña la vuelve a tener el Barça. Fue un único cambio que no ha hecho Pimi. Ahí está Collado. Aguantando el esférico. Muy presionado Collado. Pero parece que tenga un imán. Hasta que al final ha forzado la falta. A base de aguantar la pelota. Una falta que le ha venido dada por Borabarri. Divote defensivo. Las sarsanedas con Collado en la frontal del área. Esa posición que tanto le gusta a Collado. Y que tiene... Que dice, tengo campo. ¿Por qué no? Pues claro que sí. Y ahí le llega la pelota. Muy activo a Guague también en esta segunda parte. Como lo ha estado Cucurella durante todo el partido. Guague con Balú. Tuya mía. Se la devuelve. Guague a Balú. Balú en la frontal del área. Se hace un espacio. Una bicicleta que no lleva muy lejos. Pero luego ha habido la falta por... En distintos partidos. De esta gira americana con el Barça. Y es un futbolista muy eléctrico. Que tiene mucha capacidad técnica. Pero que aún le falta. Y es lógico. Está en proceso de formación. Acabar de escoger cuándo dar ese pase. Y cuándo disparar. Cuándo le sobra un regate. Y cuándo hay que darla. Esa toma de decisiones finales. Que siempre es tan complicada. Cuando ya estás en dinámica de jugada. Y sobre todo cuando te queda poco oxígeno en la cabeza. Con el cansancio. Ahí va la falta de Collado. ¡Golazo de Collado! ¡Qué obra de arte de Collado! ¡Lo vamos a cantar! ¡Claro que sí! ¡Que gol! ¡Golazo de Collado! ¡Madre mía! ¡Cómo ha ido con la pelota! Con calma. Seguridad. Ha conectado con el guante que tiene por pie en la izquierda. La pelota con toda la sutileza que marcan los maestros. Rebasa la barrera defensiva. Y una vez rebasada. Con ese mimo. Ajustadísima. Imposible para Roca. ¡Pero qué golazo! ¡Pero qué golazo! 0-2. Pues parece que el Barça aún tiene energía para hacer una última jugada. Con Cuco se le deja a Collado en la frontera del área. Collado que dispara. El rechace la defensa. Y la saca ante algunas dudas. Pero al final Vigas dice, ¿sabes qué? Con la que está cayendo. Déjame que la mande fuera. Porque ahora mismo estoy un poco desorientado. Ahí va Moja. En cortito. Para Collado. Talento asociado en la banda izquierda. McWayne. Pasa interior. El buenísimo para Collado. Levanta la cabeza. La pelota para Balú. Ha conectado mal el balón. Y acaba en este momento el partido. El Barça acaba con una victoria. De mérito contra el Figueras. Pasito a pasito. El Barça se va acercando al debut. Ahí comentando alguna acción. Balú con Moja. Se da en la mano. Es antibueno. Pues el Barça pasito a pasito. Que va avanzando. Victoria contra la escala.